¿Dónde? ¿Cuándo y cómo? Son palabras que pueden funcionar como verbo de relativo. Por ejemplo, ese es el lugar donde aparecen fantasmas. ¿Vale? Entonces, ¿Cuál es la subordinada? ¿Dónde aparece un fantasmas? ¿Por qué? Porque se puede sustituir por el cual. Ese es el lugar en el cual aparece un fantasmas. ¿Cómo sería si se sustituirá dónde? Aparecen fantasmas en ese lugar. ¿Vale? Entonces, proposición subordinada adjetiva hace función de complemento del nombre. ¿De qué nombre de lugar? ¿Pero qué función hace en ese lugar dentro de la subordinada? El componente de sustancia del lugar. Entonces, esto sería adverbio de relativo, componente de sustancia del lugar. Fantasma sería el sujeto. Y aparece en el verbo. Fantasma aparece en el verbo. Este sería el sujeto de la principal, ese es el lugar donde sintasma de val, predicado nominal. Y el lugar donde aparece un fantasma, sería sintasma nominal que hace función de atributo. La diferencia es que al sustituirlo sale una preposición en el cual. ¿Vale? Gracias. 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 Este fue el momento, cuando subida cambia, esto identifica algo sobre el nombre, el momento, subida cambió en ese momento, esto sería de tiempo, subida al sujeto, cambió el verbo, vale, y la principal de esta sería el sujeto, y esto es el atributo, vale,